Las cifras macro son cada vez menos negativas en la Unión Europea. El número de contagios va dando algo de tregua a medida que avanza cada vez con más rapidez el proceso de vacunación y ya hemos visto cómo la inflación ha alcanzado en abril el 1,6%, su nivel más alto en dos años. Las perspectivas indican que en la zona euro la subida de precios en breve va a ser del entorno del 2% del objetivo fijado y que en países como Alemania superará ampliamente el 3% en el más corto plazo. Con toda esta coyuntura, cuando los precios de las materias primas y de la energía no hacen sino subir, cuando está previsto además que a partir del segundo semestre los países empiecen a recibir los fondos que les corresponden del plan de recuperación de 750.000 millones y cuando además el apoyo del Banco Central Europeo al sistema se mantiene con una liquidez abundante de forma constante, hay quienes empiezan a advertir ya de que las perspectivas de inflación y en general económicas pueden dar un vuelco y una sorpresa equivalente a la que se ha producido en Estados Unidos donde la inflación subía en abril al 4,2%. La advertencia viene porque los conocidos como halcones fiscales, es decir, países como Austria, como Países Bajos, como Suecia o Dinamarca pueden empezar a exigir de ser así esto que se controle el gasto y que la Comisión Europea empiece a aplicar antes de lo previsto las reglas fiscales, es decir, los límites de déficit y de deuda a los países. Como decimos, si la situación mejora antes de lo previsto, la Comisión Europea que en principio se había comprometido a no recuperar estas reglas hasta 2023, hasta que la economía se haya recuperado efectivamente de la pandemia, podría empezar a pensarse si tiene que adelantar o no ese proceso y los halcones, como decíamos, podrían empezar a dar guerra.